¡El rey! ¡Viva el rey! No miréis al rey a los ojos. Sería como una invitación. ¿Una invitación a qué? ¿Cómo se cree que es? Su majestad desea volver a ver a la señora. Es un honor, majestad. Os amo. Comentamos con vos para repudiarla. Os excita no conocerme. Estáis en peligro, señora.